Considerado el rey de Hollywood, Clark Gable era una leyenda y el actor independiente mejor pagado de su época. El actor, que luego se convirtió en un veterano, es conocido por sus romances dentro y fuera de la pantalla, así como por su falta de higiene. Después de tener problemas para conseguir un contrato con un estudio de Hollywood debido a sus grandes orejas, Clark Gable se convirtió en uno de los nombres más importantes de la pantalla junto a estrellas como Greta Garbo y Joan Crawford. Gable decidió convertirse en actor a la edad de 16 años, pero pronto tuvo que dejar de lado su sueño después de que falleciera su madrastra. Tuvo que mudarse de Ohio a Oklahoma y ayudar a su padre en el campo petrolero. Después de su tercer intento de actuar, finalmente pudo unirse a una compañía. Conoció a la talentosa y respetada Josephine Dillon, directora de teatro y ex actriz. Dillon está interesado en Gable y decide convertirse en su entrenador. Incluso pagó para arreglarle los dientes y peinarlo. No mucho después, se casaron y se mudaron a Hollywood. Gable a menudo es rechazado en las pruebas de pantalla porque sus orejas son demasiado grandes para el papel principal. Su primer papel como actor fue en The Painted Desert en 1931, pero fue en Dance, Fools, Dance con Joan Crawford lo que lo hizo exitoso. El actor participó en varias otras películas hasta que una enfermedad retrasó el rodaje de The Dancing Lady en 1933. Gable desarrolló una infección de las encías tan grave que tuvieron que extraerle un diente. La extracción de sus dientes le provocó mal aliento. Eso le dio al actor una reputación negativa en los estudios de Hollywood y los comentarios sobre su mal aliento. Vivian Leigh, coprotagonista de Gable with the Wind, se queja de su mal aliento. Rechinar los dientes, o rechinar los dientes, puede causar daños graves en los dientes con el tiempo. El rechinar y rechinar constantemente ejerce una presión excesiva sobre los dientes, lo que lleva al desgaste, la rotura e incluso la pérdida de los dientes. Desafortunadamente, Clark Gable no era inmune a esta condición y, como resultado, sus dientes comenzaron a deteriorarse. A medida que la salud bucal de Gable se deterioraba, quedó claro que los tratamientos dentales convencionales no serían suficientes para restaurar su sonrisa. Los dentistas recomiendan prótesis dentales, o dentaduras postizas, para reemplazar los dientes dañados y perdidos. Las dentaduras postizas son dispositivos orales removibles diseñados para reemplazar los dientes naturales y sostener los tejidos circundantes. El uso de prótesis dentales requiere un período de ajuste para Clark Gable. Inicialmente, puede enfrentar desafíos como irritabilidad, cambios de voz y dificultad para comer. Sin embargo, con el tiempo y la ayuda de profesionales de la odontología, Gable ha aprendido a adaptarse a su nueva prótesis y recuperar la confianza en su apariencia. Sin embargo, como dijo el propio Gable, a él no le importa eso. En Clark Gable, a biografía, el actor de Hollywood se burlaba de sí mismo al respecto. De hecho, eso tampoco lo convirtió en una estrella. Clark Gable ganó un Oscar por Sucedió en una noche, hizo muchas películas exitosas, se convirtió en un ícono de masculinidad y fue amado por las mujeres. Durante la producción de una de sus famosas películas, Gable se encontró con una tragedia. Su tercera esposa murió en un accidente aéreo. El hombre está devastado y renuncia a su reputación para convertirse en un veterano en Alemania. Se alistó a la edad de 41 años y fue dado de baja en 1944, dos años después. Cuando regrese al set, su carrera nunca será la misma. Durante la época dorada de Hollywood, Clark Gable se destacó tanto como protagonista masculino como encantador. Con su apariencia elegante y su talento innegable, rápidamente se convirtió en una estrella y se ganó los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. La interpretación de Gable de Red Butler en lo que el viento se llevó consolidó su estatus como leyenda de Hollywood. En 1942, la tragedia golpeó la vida de Clark Gable cuando recibió la mala noticia de que su amada esposa, Carol Lombard, había muerto instantáneamente. Carol, una actriz talentosa, murió en un accidente aéreo cuando regresaba de una manifestación de bonos de guerra. La pérdida de su esposa fue un golpe devastador para Gable, y luego tuvo que lidiar con un dolor y una tristeza inmensos. La pérdida de Carol Lombard afectó a Clark Gable tanto mental como físicamente. Se cree que el inmenso estrés y sufrimiento que experimentó durante este periodo contribuyeron al deterioro de su salud oral. Se dice que Gable comenzó a rechinar los dientes, una condición conocida como bruxismo, debido al trauma mental que sufrió. En los años previos a su muerte, Clark Gable enfrentó varios problemas de salud. Los informes sugirieron que padecía una enfermedad cardíaca, lo que puede haber sido un factor que contribuyó a su eventual muerte. Se cree que Gable Payne experimentó lumbago, un estado caracterizado por dolor o malestar en el pecho que reduce el flujo sanguíneo rápido al músculo cardíaco. Trágicamente, los problemas de salud de Clark Gable se exacerbaron durante el rodaje de su última película terminada, The Misfit S, estrenada en 1961. La naturaleza del proceso de producción, que requería cortes, junto con el estrés físico asociado con la realización de sus propias acrobacias, pasó factura a su salud. La salud se ha visto comprometida. El 6 de noviembre de 1960, Clark Gable sufrió un infarto masivo mientras filmaba una escena de solicitud de fuerza para The Misfits. Inmediatamente fue trasladado al hospital para recibir atención médica de emergencia. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, la condición de Gable empeoró y murió 10 años después. La repentina muerte de Clark Gable provocó una ola de canciones que dio un vuelco a la industria del entretenimiento e hizo que millones de fanáticos lamentaran la partida del querido actor. Su fallecimiento sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la naturaleza basura de los problemas, incluso para aquellos que parecen fuertes y enojados. Los colaboradores de Gable en el cine y sus papeles icónicos continúan inspirando y entreteniendo al público hasta el día de hoy. Su talento, Encanto y Aodai en pantalla han consolidado su lugar como una leyenda de Hollywood. Aunque su vida fue trágicamente truncada, su impacto en la industria del cine sigue siendo imborrable. La muerte de Clark Gable fue el resultado de una trombosis coronaria. Una afección que hace que se formen coágulos de sangre en sus vasos sanguíneos. Si bien los problemas de salud y las exigencias físicas de la filmación de The Misfits pueden haber contribuido al deterioro de su condición, es esencial recordar el legado duradero que dejó atrás. Las contribuciones de Clark Gable al mundo del cine y sus inolvidables actuaciones continúan cautivando al público, sin duda su memoria perdurará en las generaciones venideras. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas de la historia de Clark Gable? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si ve un buen vídeo, haga clic en me gusta y comparta para apoyarnos, suscríbase al canal para actualizar el último vídeo.